Música Bueno y yo, este Modus ¿Esta egite? ¿Urduruita es unikero balda o no lo habéis dicho zuneo? Bueno, egiria esan lasai O sea, azkoso urdurio gogo nintza, ba, se el kato arte O sea, creo que en proba guzti horietan Se, bueno, momentu hori egria, momentu hori txarrena nik uste Se, eskai finia, ba, bueno La urteakon lan guztia bertan jolazte zu, fun edo es, fun Eta, bueno, ba, behin plaza lurtu dakoan, ba, egiria esan guain Mundo guztiak hori galdetze eta hori zu urturi no, baina, es, momentu gaitza lasai no Plaza lortz e asistazan, liberazio guztiak guztiak? Ba, jala, da, iso baken duguen unu gainetik Se ganea gure kasuan kalauko progan Etxe gones preolimpikorik, es beste progarikan Haurreko mundialian plaza guztiak izte zian Bertan lortzen unu plaza, edo es joa zen Eta horretuan, ba, behiria esan guztiak Bastante gaizkin pasatuen nuns Alde hortatik guztiak urtutasun asko, presidio asko Eta, bueno, abein lortu guztiak guztiak Loza baken duguen unu gainetik Eta bai urtutasun nana, abein nervio danak Eta horretik horrega dana ilusio izan zan Pira guztiak urtako olimpikoa oso gogorra edo baki gu Baina ez da puntura pedagur Eta nisplikatua dugu, pixkat zure biztetsako rutinan nola gan Azte, azte normal bat, entreran edo ez da bat Gonesiko sortziretaren aztera eta Gonesiko sortziretan korrek edita juta da Gonesiko sortziretan korrek edita juta da Gero gozaltzen deud Gero gozaltzen deud Gero gozaltzen deud Gero gozaltzen deud Eta gregia urretara esartzen deud A nabertenri eta nama ekkengur da Horia bi orduko saio bat enten deud Pio bazkal du y yo me acuerdo con la gente, y voy a hacerle un poco, y yo me acuerdo. Pero ya me he traído y me ha gustado. Yo no me he traído así, y yo no me he traído. Yo no he traído, yo no me he traído. Y yo no, no me he traído. ¡Estas duñez! ¡Biz, esclavo y sacrificio! ¡Estas duñez! No me ha gustado mucho, no. ¡Estas duñez! Ni de alakos y no me ha gustado mucho. ¡No me ha gustado mucho! ¡No! ¡Astras! Pero claro, si las dos expliqué que... Pero eso es algo que les explicabas, y asimilas de los paréntesis, o por dios están en todas esas cosas... Pero es algo que me parecía. Y no se ayer, no me parecía, en general. Y es algo que managed, pero... El tema es algo que me gustó. Eso es algo que te lo hacía. Y, en este momento, hay que hacer un montón de takas, pero no hay nada que hacer. Y, si no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Si no hay que hacer nada, hay que hacer nada, hay que hacer nada, hay que hacer nada, y así no hay nada que hacer nada. ¿Y el suklago en la modalidad? ¿Cómo estás con el mío? En realidad hemos haftado a lo largo de la chave en la chave en una hervaura y en una hervaura y en una flor de la chave en toda la chave en la chave y bueno, al de hortatigan, su horto no, la ura, osos bereniaguea, baina es que en fin, ondo complementatzea, y tal de politieta, el cargín, mosondora mategea, y bueno, bueno, batabestia apoyatzeko gaudela, y konfiantza osuara batabestian. Objetivo aquí, zein da aspiración, logico, zein esnaite que, es que te duela el buruak, baina ze aspiración. Guztiua da, ba, gaudela ni guztien mundun baian, guain, zeia zazpika lau, oso oso maia maia parek guen. O sea, esken, txapekena internetzional guztietan, ba, zei zazpi horiek, ba, lehenelein kopozituan izan gira, beti postoak aldatu izan iteia, eta, ba, londreze hori, rione bai, ba, medaileak, ba, tal, multzogorren artian, banatuko dira, así que, gulel buruari da, top bostu batean sartzea, eta domineen lehenean izatea, da, aukera badazkagu, domineak eta aditugu, munduko eko paera basi genuen, lopaka txapeketan abai domineak eta aditugu, eta, guztiua da, ba, un hortan, ba, da, na, ba, perfectuatatzea, konturikonea izatea, eta, eta, hori, gulel burua da, ba, ba, domineen lehenean izatea. Kompetitzias gaino, joko eta, zegoetan zegoetak egi zuinun oso berezida? Bueno, ba, tesere, ba, bila olimpikoa esagutun, nolakoa dan, giro hori, eta, aqui, beti hortas izatea dituzun, johan da jendeak, bai, kasetari, bai, beti hortas asko izatea dituzun, nolakoa izango da, nolakoa izango da, bila, zegoera ikustetuzun, jantokia, jantokia, Michael Phelps, Usain Bolt, Niko Jokalariak, eta, bai, 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 t Grasssp white en ru 어? bai, bai, Bai involved diren, bai, bai, baita! Bari, baita, lokozen deDe porгаan! Gracias.